Despierta por favor Pecosa Despierta por favor Pecosa Eres mucho más linda cuando atiendes que cuando lloras Que gran día 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 Y yo soy Terrence Y este es mi instrumento Despierta y yo soy Terrence Y señores Despierta por favor Pecosa Despierta por favor Pecosa Eres mucho más linda cuando atiendes que cuando lloras Que gran día 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 Y yo soy Terrence Y este es mi instrumento Despierta y yo soy Terrence Sí señores Este es mi instrumento Gracias por ver el video.